¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos en Bermanía, yo soy David Flores y en este vídeo vamos a hacer un repaso sobre lo que está pasando, pero sobre todo lo que puede pasar con el Bitcoin para las próximas semanas pero sobre todo quiero que nos detengamos en analizar Ethereum, que es una moneda que como aquí les he comentado por ejemplo en anteriores vídeos, estoy muy alcista sobre lo que puede pasar con Ethereum en el 2020 y a propósito de este tema les voy a mostrar una gráfica reveladora que demuestra cómo las ballenas están en este momento en una fase de acumulación precisamente previendo las consecuencias de lo que puede ser este evento de Ethereum 2.0, estas mejoras que va a tener su red y pues que pues están previendo que puede generar obviamente una explosión en la valoración de su precio, así que si tú estás interesado en invertir en Ethereum pues quédate ahí quieto porque toda esta información puede ser de mucha utilidad si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en Bermanía, comencemos esta semana el Bitcoin se ha estado comportando tal cual como lo dejamos y como lo proyecté en el vídeo del viernes pasado, por eso es que les estoy mostrando la misma gráfica y como ves pues nada ha cambiado esta línea blanca que les había proyectado la semana pasada que precisamente mostraba como ese posible rebote tal cual es esa misma y como ves se está comportando de esa manera, entonces ha generado este rebote aquí que coincide con ese nivel que les comentaba el retroceso de Fibonacci de 0.5, esta línea verde que ves acá pero también de esta línea EMA de 21 días, entonces como ves prácticamente está teniendo una proyección o una tendencia controlada y yo diría que independiente, ¿por qué? porque está independiente de toda esta incertidumbre que está generando pues este virus a nivel global que pues está generando ese miedo en las bolsas más importantes a nivel mundial pero que yo diría que más allá del tema de una posible pandemia o de todo esto que puede pasar con este virus con este tipo de gripa, pues lo que realmente está pasando es que está exacerbando aún más todas las fallas estructurales que tienen las principales economías a nivel mundial por ejemplo en Estados Unidos todo este problema de la sobrevaloración de las principales acciones el nivel de endeudamiento corporativo, el nivel de endeudamiento público entonces todo esto es como una burbuja que prácticamente ya cada vez más por ejemplo un tema coyuntural como el del coronavirus pues puede exacerbar aún más esos efectos y eso se puede ver claramente y me gustaría como volver digamos ya a un Bitcoin o a una gráfica mucho más limpia porque finalmente pues estamos como en la misma proyección entonces ves estamos en una tendencia alcista y en estos momentos pues sí el retroceso que digamos tuvimos la semana anterior pues prácticamente aquí estamos en este rebote y que está comportándose de la misma manera entonces pareciera que estuviéramos todavía como en esta fase de acumulación en este triángulo que pues ya prácticamente generaría digamos un rompimiento de tendencia tal vez obviamente ya en las semanas posteriores del evento de Halving de este año que ahí sí ya generarían entonces todo un rompimiento de tendencia que al menos nos podría llevar a los niveles anteriores récords de los 20 mil dólares y bueno ya entonces comenzar a proyectar otros niveles pero lo que quiero mostrarles es que pues en este análisis sobre todo en este video es un parte de tranquilidad el Bitcoin se sigue comportando vemos como digamos a pesar de las arremetidas del mercado cada vez más los compradores son los que están manteniendo su nivel de dominio entonces vemos como cada vez los niveles son superiores y caso contrario a lo que se ve pues paradójicamente en estos momentos por ejemplo con el índice del SP500 de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos que con todo este tema pues del coronavirus y todas estas fallas estructurales que les vengo mencionando pues ha tenido una semana para el olvido ha caído dramáticamente y pues el Bitcoin se muestra como aquí se los he siempre dicho un activo independiente que a pesar de lo que sucede digamos en otros mercados pues tiene su propio rumbo tiene su propia ruta y eso realmente es muy alentador porque por ejemplo esa tendencia alcista lo refuerza una gráfica como esta en la que nos está mostrando como el Bitcoin cada vez más tiene billeteras diariamente más activas entonces ves como esto nos está mostrando estas barras acá que cada vez más son las billeteras que se están moviendo que están intercambiando que están comprando que están vendiendo y esto muestra que efectivamente la red está activa se está obviamente moviendo en diferentes frentes y esto me parece interesante por lo siguiente porque si vemos por ejemplo lo que pasó estamos en este nivel aproximadamente aunque esta gráfica es de hasta febrero 26 pero digamos que estamos entonces en este nivel y que coincide con por ejemplo este nivel de acá entonces vemos como posteriormente a ese gran nivel de actividad que tuvo ya posteriormente pues presentó este nivel de precio esta línea verde que ves acá es el precio al que llegó que fue pues a ese nivel de los 12 mil dólares aproximadamente que ha sido el anterior o el nivel récord inmediato que hemos tenido y acá por ejemplo lo mismo entonces vemos por ejemplo este nivel acá que llegó por ejemplo acá que coincide con más o menos este nivel en el que estamos acá y posteriormente pues todo ese crecimiento en la valoración que tuvo el Bitcoin entonces esto me parece muy interesante porque a pesar de todo pues estamos viendo como la tendencia es alcista en el número de billeteras activas entonces muestra efectivamente ese nivel valga la redundancia de actividad que está teniendo la red de Bitcoin ahora veamos algo muy interesante que he estado descubriendo con Ethereum es que como les he comentado acá pues yo estoy muy positivo para este año con Ethereum y este tipo de gráficas lo refuerza esta gráfica para explicarla rápidamente lo que nos muestra es que el top 100 de las personas o de los tenedores de Ethereum en su red están en estos momentos en fase de acumulación entonces como ves acá este es el top de las personas que más tienen Ethereum en estos momentos que representan esas personas un 25% en el volumen total de Ethereum acumulado entonces acá ves como efectivamente desde comienzo de este mes ha estado en este crecimiento entonces ves como está acá si creciendo y esto nos muestra que efectivamente ellos alguna cosa sabrán porque pues esas personas que tienen una acumulación muy importante una gran cantidad de Ethereum es porque normalmente o pertenecen a empresas están en el ecosistema trabajan para ConsenSys es decir están muy involucrados a nivel ya mucho más que un inversionista regular como tú o como yo en este ecosistema entonces ellos saben que obviamente se vienen unas mejoras con el evento de digamos las mejoras que se vienen con Ethereum 2.0 que esto es un dato no oficial pero que hay rumores tal cual como lo ves aquí en pantalla que estaría lanzándose para julio del 2020 entonces todas estas mejoras de Ethereum lo que va a hacer es captar un mayor nivel de interés y por tanto mayor nivel de inversionistas que van a querer seguir invirtiendo y pues sobre todo utilizando la red descentralizada de Ethereum para sus negocios y eso es clave por lo siguiente porque entonces si vemos que cada vez más se está generando estas fases de acumulación y vamos para atrás vemos como aquí más o menos en el mismo nivel posteriormente tuvimos todo este crecimiento que superó los 250 dólares por Ethereum si vamos mucho más atrás vemos que efectivamente pasó algo similar entonces por ejemplo acá se generaron estos procesos de acumulación acá si de mayor cantidad de personas que mantienen en su red Ethereum y ves como acá efectivamente tuvo otro crecimiento entonces pareciera que se estuvieran anticipando y entonces están obviamente captando mucho más y sobre todo porque para estas ballenas Ethereum todavía está subvalorada es decir ha tenido un precio digamos muy inferior a lo que históricamente ha tenido entonces ves ves como está en un proceso de crecimiento pero que todavía no ha llegado a su nivel de techo histórico entonces claramente piensan que con este evento de 2.0 Ethereum 2.0 pues eso podría estallar aún más la valoración en su precio ahora un tema también muy interesante que me ha parecido dentro de toda esta red descentralizada de Ethereum porque recordemos que Ethereum no es solamente una criptomoneda sino que es toda una red en la que muchas empresas muchas aplicaciones descentralizadas asientan su idea de negocio asientan todo su digamos accionar y su operación de infraestructura entonces vemos como en estos momentos criptomonedas que están basadas en Ethereum como Basic Attention Token 0x Protocol Chainlink por llamar de algunas de las más conocidas Engine que es de una criptomoneda para videojuegos todas están teniendo también manteniendo y están como en esa fase de acumulación de sus propias criptomonedas basadas en el ecosistema de Ethereum entonces ves como la línea azul representa que las digamos estas monedas han estado ahí en fase de acumulación por tres semanas la roja por dos semanas la amarilla por una semana y la verde en el día de hoy y ves que en la mayoría de ellas estamos teniendo crecimientos entonces por ejemplo Basic Attention Token han tenido un crecimiento de un 37% Chainlink 70% Kyber Network 47% entonces ves como efectivamente la mayoría de ellas están en un crecimiento en esa fase de acumulación repito porque tal vez como ellos tienen una información mucho más avanzada mucho más privilegiada pues pueden prever que algo va a suceder este año con tanto Ethereum como estas monedas que están obviamente asentadas en su red descentralizada entonces para sencillamente hacer un análisis técnico de lo que está pasando pues efectivamente Ethereum tuvo toda esta caída desde su nivel récord el 30 de junio del año pasado entonces vemos como aquí ya efectivamente en enero de este año tuvo este rompimiento de tendencia estoy hablando de Ethereum con relación al dólar tuvo este rompimiento de tendencia bajista y acá estamos efectivamente en un crecimiento muy interesante y sobre todo de consolidación de esa tendencia alcista porque como ves a pesar de acá digamos de su vida que tuvo y luego su posterior corrección estamos básicamente en un 69% de crecimiento desde repito esa ese rompimiento de tendencia porque si vamos mucho más anterior en diciembre por ejemplo en su nivel más bajo pues estamos hablando de un casi un 100% de recuperación entonces como ves aquí lo interesante más allá de decir bueno ya hay que comprar aquí o allá en el largo plazo Ethereum nos está indicando algo nos está mostrando que ya rompió tendencia que está efectivamente consolidándose en esos niveles cada vez más superiores y que pues con todo esto que te estoy comentando desde los fundamentales pues está reafirmando mucho más esa tendencia precisamente al cista esa tendencia a estar cada vez más a niveles superiores y si vamos a o hacemos una comparación con lo que está pasando con Ethereum con relación al Bitcoin básicamente es lo mismo entonces ves como efectivamente desde su nivel más bajo en diciembre del año pasado en estos momentos pues ha tenido un crecimiento de un 53% y también ha tenido un rompimiento de tendencia incluso rompió EMA de 21 semanas y aquí también se ha estado consolidando en un soporte muy interesante en esta EMA de 55 días entonces aquí ves como efectivamente ya rompió estas tendencias y ahí se está manteniendo o sea nos está mostrando que su nuevo nivel de soporte es aquí digamos en los 25.514 satoshis y no en el nivel que estábamos en diciembre del año pasado entonces son muy buenas noticias con lo que está pasando con Ethereum desde los fundamentales pero también del comportamiento que está teniendo en las últimas semanas en su mercado y esto lo reafirma también un tema que aquí también les he explicado en anteriores ocasiones y es como todo este sistema y este nuevo negocio este boom de este negocio de préstamos de pagos de interés por mantener tus criptomonedas con sistemas descentralizados o de financiamiento descentralizado como son por ejemplo Maker Compound todos estos acá pues lo que están mostrando es todo un impulso aún mayor de contratos inteligentes precisamente y sobre todo de usuarios que representan todo este volumen de mercado en la en la red descentralizada de Ethereum entonces aquí vemos como por ejemplo desde diciembre del año pasado hemos tenido todo este crecimiento pasando de por ejemplo acá de los 600 millones de dólares a en estos momentos más o menos los mil millones de dólares e incluso en el nivel más alto estuvimos en los mil doscientos veinte millones de dólares entonces la tendencia es alcista en la cantidad de capital y del número de usuarios que están entrando precisamente a utilizar esta red descentralizada de Ethereum así que amigos esto es toda la información que tenía para compartirles en este video sobre todo que quería como mostrarles las cosas que pasan detrás de por ejemplo una red como Ethereum que a veces no nos fijamos y que nos pueden mostrar la proyección que puede tener en el largo plazo pero sobre todo ese crecimiento que puede tener para el año 2020 y antes de despedirme pues me gustaría saber precisamente cómo ven Ethereum desde los fundamentales pero también desde el análisis técnico están alcistas ven que de pronto la cosa no va por ahí y que otras criptomonedas por ejemplo basadas precisamente en Ethereum las ven con una excelente proyección como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau 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 ¡Suscríbete!